Se ha apoyado a través del voto, a pesar de que de cierta manera íbamos a ir contra la ley, pero lo que queríamos solamente es suspender hasta cierto tiempo, al menos que pasen estas fiestas, para que ellos se organicen de cierta manera y de repente la próxima gestión ya empiece. Pero ya tenemos un proceso encaminado y no podemos interferir con la función. No pueden hacer más. Tras el pedido de los comerciantes informales de la paradita de la urbanización Miguel Grau en Casa Grande para que puedan permanecer al costado de la plazuela de este sector, el regidor Oscar Díaz Mendo aseguró que de todas maneras se realizará el desalojo. Había una ordenanza ya aprobada, la cual se está ejecutando. Los funcionarios tenemos conocimiento de que están notificando para que ya se haga el desalojo de esa zona, que quede limpia, quede libre. Si bien es cierto, de acuerdo a ley procede eso, pero habíamos tenido un pequeño conversatorio con los comerciantes para ver si se les dejaba al menos pasar estas fiestas con sus negocios, pero se dio la situación de votación en sesión de consejo y no prosperó. Entonces estamos a la espera de que los funcionarios en cualquier momento van a cumplir sus funciones, valga la redundancia. La formalización es un paso importante que deberán dar los comerciantes para evitar en el futuro este tipo de acciones en su contra. Tenemos leyes que rigen y eso no es solamente Casa Grande, es a nivel nacional. Todas las, al menos gran parte de las municipalidades vemos, escuchamos de que están tratando de ordenar la ciudad, ¿no? Y esta es una posibilidad que se tiene que dar en cualquier momento, si no es ahora, es mañana, en la próxima gestión. Entonces por eso es que se recomienda a todos los vecinos de que ya de una vez saben de que están ocupando una vía pública, un área verde, lo más saludable, lo más razonable para evitar estas situaciones, ¿no? Que ya se acojan a la ley. Eso también generará mayor inocuidad en los productos que se expenden y por ende, mayor confianza por parte del consumidor. Lo principal, un área libre, libre, limpia, ¿no? Y esto debe estar de la mano con sistemas de agua y de desagüe cada comercio que expende alimentos. Si no tenemos agua en un cañito, corremos el riesgo de que, incluso hasta, no solo la preparación, sino la limpieza de los utensilios, vamos a tener una contaminación cruzada, que llamamos nosotros, ¿no? De cualquier forma se va a contaminar el alimento y esto va a perjudicar en la salud de la población. Bueno, los más perjudicados sabemos que son los niños, por eso es que hay alta incidencia de enfermedades diarreicas en niños y las personas mayores, personas de edad adulta, ¿no? El adulto mayor, 50, 60 años para arriba, adulto mayor que también ya sus defensas decaen un poco a través del tiempo y son propensas a ese tipo de enfermedades. Por eso se recomienda siempre la limpieza, ¿no? Cuando partamos por la limpieza y aunado siempre con agua y desagüe, todo negocio en alimento va a prosperar. ¿De qué me sirve cocinar bien, hervir bien, pero si el utensilio no está bien lavado? A eso llamamos contaminación cruzada. O sea, el alimento, de repente la verdura no está bien lavada, ¿no? El alimento está, todo el arroz, la sopa, todo bien preparadito, bien hervido, libre, sale inocuo, sin gérmenes. Pero al momento de servir con el cucharón, el plato, de repente el trapito que limpió la mesa, ¿no? Eso hace de que ese alimento que estaba limpio de gérmenes se vuelva a contaminar. Es una contaminación cruzada a la que llamamos y por eso debemos estar conscientes cómo actuamos, cómo se trabaja y para el beneficio de la salud de la población. Como se sabe, hace casi dos meses atrás se publicó la ordenanza 004 que prohíbe el comercio ambulatorio y entre otros sectores al costado de la plazuela de la urbanización Milgrado Tercera Etapa.